¿Dónde está el Zuletismo de Villanueva? Gracias, muchas gracias. Aquí están, señoras y señores. Cocha Molina, junto Zuleta. ¡A ver, mi gente! ¡Misión! ¡Misión! ¡Ay, me siento contento! Porque yo en Cataluña buscaba Todos esos lindos Que han agrafado mi corazón Me siento orgulloso Porque siempre has hallado contigo Cuéntate cariño Y que siempre me dieras tu amor Y quiero demostrarte todo lo que por ti siento Yo no encuentro las palabras para decirlo Yo no decirte tantas cosas que en mi pecho siento Y eres tú lo que más quiero yo Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Vamos amando por siempre Hasta que te sentí Nunca quisiera perderte Tú serás mi consentida Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz Ay, no hay toda la forma De poder sacarte de mi mente Y a cada minuto Dos sonritas te reflejan en mí Es que te dispuesto A pedir un favor a cupido Qué dulce tu alma Y me ayuda a no perderte a ti Y estás en muchas vainas grandes Que no nos tenemos Y estamos tan unidos Que por nada nos cambiamos Tú eres mi mejor canción La musa del universo Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Y eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Y eres tú la luz de mi vivir Y eres tú la luz de mi vivir Y eres tú la luz de mi vivir Soy feliz, soy feliz Y eres tú la luz de mi vivir Porque esta es una tierra Prodigiosa De gente del Caribe colombiano Ustedes son cariño Son civismo Son cultura Me satisfago Me complace mucho Estar con ustedes Sobre todo al lado De la Santa Madre Inglés A todas las damas A los niños Abrazos Y afectos de respeto Y aquí A cantar las canciones Que ustedes elijan Las que ustedes digan Esa es la Dime mi muñeca La primera fruta Dime mi muñeca